Gran concurso de regreso a clases prepara Yaríes Estéreo con la cantante Abril Singer en su plataforma digital de Instagram. Este concurso es enfocado para los colegios públicos y privados de Barranca Bermeja. Son tres simples pasos, los jóvenes de las diferentes instituciones educativas pueden participar absolutamente todas, cualquier institución educativa de grado noveno, décimo y once. Se graban un video, ya sea tipo selfie o en grupo, y van a decir hashtag de regreso a clases con Yaríes y Abril, seguido del nombre de su institución educativa. Después de esto, lo suben al perfil de Instagram de cualquier estudiante que conforme la institución que está participando y nosotros, por supuesto, nos etiquetan hashtag Yaríes Estéreo. El concurso se encuentra abierto desde ya para que los jóvenes de todos los colegios de la Bella Hija del Sol participen. Esta iniciativa finalizará el 24 de junio con el sorteo donde ganarán tres estudiantes de diferentes instituciones educativas. Y sí, estamos organizando un concurso con sentido social que para mí tiene un gran significado y los premios estarán muy, muy chéveres. Vamos a estar en sus colegios con una gran puesta en escena, van a tener DJs, van a tener tarimas, un buen sonido, un show por parte de Abril y también estaré compartiendo con ustedes mis mil y una experiencias como cantante y que hay que luchar mucho por los sueños. Lo primero que van a hacer para inscribirse, van a grabar un pequeño video, está muy fácil y mencionan el hashtag de regreso a clases porque así se llama nuestro concurso y van a taggear a Yaríes Estéreo y Abril. Luego de subirlo a Instagram, Yaríes Estéreo va a estar reposteando estos videos. Lo único que ustedes tienen que hacer es decirle a todos sus amigos, conocidos, familia, que vayan y le den like para que su video gane. Listo, y estaremos allá en sus colegios haciendo una actividad súper chévere. Yaríes Estéreo y la cantante Abril Singer invitan a los colegios públicos y privados de Barranca Bermeja para que participen. El ganador podrá compartir una conferencia con esta artista de ecodiscos. Gracias.